Las actividades de inteligencia están regidas por la Ley Estatutaria de Inteligencia y Contrainteligencia 1621 del 2013. El problema estructural de la contrainteligencia es la deslealtad y faltas contra la reserva. Y hoy quiero decirle a nuestros queridos representantes que estoy preocupado como comandante del ejército por los documentos que se filtraron. Es allí donde tenemos que ponerle el ojo clínico a la situación que hoy se está presentando. Fueron violados nuestros protocolos y hay que revisar la contrainteligencia, los procedimientos, la traición siempre proviene de las entrañas y de lo más cercano. Y vamos a revisar minuciosamente la incorporación del personal de la especialidad, crear nuevos estándares, efectuar una depuración del arma. Puede haber infiltrados o penetrados de todos los grados aún en los cargos más relevantes. Revisar las mallas curriculares será una de mis líneas estratégicas frente al tema que hoy nos ocupa. Incluir materias basadas en la doctrina, tales como nuestra profesión, el liderazgo, la ética, principios, valores, las buenas costumbres. La inteligencia debe volver al camino correcto, como lo hemos hecho durante toda la historia. El enfoque militar, profesional, a lo básico del soldado experto, mis queridos representantes. Estas dos recomendaciones también las voy a aplicar en todas las tres escuelas de formación. La escuela militar de cadetes, la escuela militar de suboficiales y la escuela de formación de soldados. Hoy la doctrina define diez disciplinas y no deben existir pugnas. La clave del éxito como comandante del ejército será la cohesión, el trabajo en equipo y acabar con esas divisiones que están en la mente de todos los colombianos. El ejército no puede estar dividido. El ejército tiene un solo azimut, una sola pínula y un solo estandarte que será su comandante del ejército, diciéndole a todos, síganme. La confianza, fundamento de la profesión militar, la lealtad y el respeto a las personas y fidelidad a las instituciones. En la unión unificada, la UNESI, Unión de Esfuerzos de Inteligencia, está comúnmente organizada alrededor de las disciplinas de inteligencia, las cuales, como se mencionó anteriormente, facilitan el entendimiento de la situación en apoyo de la toma de decisiones y el mando tipo misión. Por eso es muy claro a veces ver al cabo, al teniente, como era la preocupación del señor representante Blanco, nuestro querido representante, nos decía que su preocupación era que el teniente, el capitán, todos tienen un control. Y eso es lo que hoy estoy sancionando. Estas se ejecutan de manera abierta y o encubierta, y cada una aplica aspectos únicos de apoyo y guía a través de los canales técnicos, y son ellos la contrainteligencia, la inteligencia humana, la inteligencia geoespacial, la inteligencia de señales, la inteligencia técnica, la ciberinteligencia, la guerra electrónica, inteligencia de medidas y huellas distintivas, inteligencia de puentes abiertas, inteligencia estratégica. La inteligencia a lo largo de la historia del conflicto colombiano se ha constituido, mis queridos representantes, en el activo estratégico más importante de la nación y se constituye, óigase bien y entiéndase bien, se constituye como la única herramienta, la única herramienta que le ha permitido al pueblo colombiano tener la libertad de lo que hoy goza, ya que bajo las capacidades de la inteligencia y la contrainteligencia se han desarrollado operaciones militares de impacto estratégico que ayudaron a debilitar las extintas FARC, EP, entre otros grupos armados organizados que tenemos que unificar, tenemos que pulir, tenemos que identificarnos con esa inteligencia para poder seguir haciendo operaciones como la Operación Fénix, donde se dio muerte en desarrollo de operaciones a Raúl Reyes, la Operación Sodoma, Mono Jojoy, la Operación Odiseo, al bandido Alfonso Cano, la Operación Camaleón, el rescate de secuestrados nacionales, la Operación Jaque, rescate de secuestrados nacionales y extranjeros, la Operación Ezequiel, alias Rodrigo Cadete, quien venía nuevamente a Colombia a fortalecer esos gaos residuales, por nombrar algunas, mis queridos representantes, pero que hoy, desarrolladas en el 2019, fueron 24 blancos de alto valor en nuestro gobierno, con nuestro presidente Iván Duque Márquez, con nuestro ministro, con nuestras Fuerzas Armadas y nuestras Fuerzas Militares, la Fuerza Aérea, nuestra Armada Nacional, y estas son de carácter de interés nacional e interés regional. Todas las operaciones militares anteriores tenían un común denominador, contaban con una inteligencia puntual y quirúrgica, y esa ha sido, creo que la punta de lanza de nuestra nación, tener una inteligencia robusta, una inteligencia profesional. La inteligencia se fortalece y se fundamenta en su organización y sus capacidades diferenciales, basados en la sigla Don Pilén, doctrina, organización, material y equipo, personal, que es el talento humano, el recurso humano, infraestructura, liderazgo, que juega un papel importante, como decía nuestro representante. Miren a quién colocan en cada uno de esos cargos sensibles. Entrenamiento, que es el que posteriormente estaba diciendo, que es el que nos dan los Estados Unidos. Entrenamiento, capacidades y mantenimiento. En donde quiero hacer énfasis, en que la doctrina condiciona a los demás. Es decir, sin doctrina no hay nada, no hay organización, no hay material, no hay equipo, no hay personal, no hay infraestructura, no hay liderazgo, no hay entrenamiento y no hay mantenimiento. Porque todo se debe a partir de la doctrina. Hoy, mis queridos padres de la patria, estamos enfrentando estos actos reprochables. Estos actos son descomedidos y no están enmarcados en nuestros protocolos. De eso tienen que tener toda la tranquilidad. Y ha sido la política de nuestro presidente, cero tolerancia a todo lo que esté por fuera de la ley. Y ha sido reiterativa esta política por nuestro jefe de la cartera de defensa, por nuestro comandante general de las fuerzas militares. Las capacidades del Ejército Nacional solo las empleamos en contra de los factores de inestabilidad, aplicándolos en cabecillas de las diferentes gaos y gaor. Hemos sido respetuosos del proceso de paz, como lo decía aquel día un senador. Señor, nosotros, honorables representantes, hoy estamos haciendo muy bien la tarea. No somos enemigos de la paz. Eso toca sacarlo de la mente de algunas personas colombianas. ¿Y saben por qué? Porque son los mismos excombatientes de la FARC quienes piden a gritos que el Ejército siga acompañándolos en los espacios territoriales y de concentración y reinserción. A partir de mi posición, la cual fue el 30 de diciembre del 2019, cuando asumí el mando de este glorioso Ejército Nacional, estaré como siempre enmarcado dentro del ejemplo como comandante del Ejército. No estoy detrás de alcanzar más glorias, mis queridos representantes, ya que como lo reza la frase, abro comillas, escogí la carrera de las armas solo por las glorias que ellas dan. Ahora, creo que durante mi carrera militar, 37 años de carrera militar, ya todo lo alcancé gracias a Dios. ¿Y por qué? Abro comillas. Porque el que abandona todo por ser útil a su patria no pierde nada y gana cuanto le consagra. Cierro comillas. Sin embargo, hoy, como comandante de este glorioso Ejército, el Ejército de ustedes, mis queridos representantes, el Ejército del pueblo colombiano, en este año 2020, el cual lo denominé el año de la gran visión, y respetando el debido proceso, continuaré al frente con mi estandarte como comandante del Ejército, de esta gloriosa institución, apoyando de manera incondicional a todos los entes de control para que se puedan esclarecer los hechos que son materia de investigación. Ya se tomaron decisiones contundentes y muy seguramente vendrán otras. Así como se llega a la alta dignidad de ser general de la República, se debe ser cuidadoso para tomar decisiones transparentes y que no nos cueste a posteriori. Y por eso, son los entes de control quienes con la absoluta disposición hacia la colaboración por parte mía y apoyo permanente de nuestro Ejército en los avances de debidas investigaciones serán las que esclarezcan los hechos y definirán los responsables de las personas involucradas. Por tal motivo, como comandante del Ejército, inicialmente me soporté en lo que es la esencia de un comandante en todos sus niveles. Mi querido representante, las decisiones que hemos tomado son decisiones administrativas dentro de la institución y califiqué, como decía bien nuestro honorable representante blanco, el mando y el control. El mando es fácil, cualquiera en cualquier empresa manda, pero la esencia, el 90% de esas órdenes están en controlarlas. Ahí está la eficiencia, la eficacia y la efectividad de esas órdenes que se emiten. El Ejército Nacional de Colombia continuará cumpliendo su misión constitucional de la mano de todos los colombianos y con el esfuerzo de los hombres y mujeres que lo conforman. Bajo mi liderazgo y dirección, continuaremos firmes ante esta situación que hoy enfrentamos, que hoy nos indigna, la cual muy seguramente será aclarada con el fin de continuar tomando decisiones a las que haya lugar. No vamos a bajar la guardia, voy a multiplicar la inteligencia militar, voy a multiplicar las misiones de tareas de contrainteligencia, porque es el escudo, es el blindaje que tiene el Ejército para poder prevenir, detectar y neutralizar cualquier amenaza interna y externa. El Ejército no lo conforman treinta, cincuenta ni cien personas. No, somos doscientos treinta mil personas entre hombres y mujeres. Somos gente buena, gente colombiana, de familias humildes, de familias honestas, transparentes, patriotas y orgullosos de servirle a ustedes colombianos, a ustedes padres de la patria. Quiero dejar estas palabras, el Ejército no puede ser afectado por actuaciones de unos pocos. Quiero recordarles a ustedes, padres de la patria, queridos representantes, a los colombianos, el Ejército ha sido el guardián de la democracia y baluarte de los principios y valores de la sociedad colombiana. El Ejército nace con la patria misma y con este Ejército es con el que se ha podido construir de lo que hoy gozamos todos los colombianos, de la libertad y del orden. Asimismo, el liderazgo es una virtud que cada comandante debe tener. Es fundamental dentro de nuestra institución cuando el liderazgo se quebranta, es cuando se presentan estas fallas al interior de la institución. Cuando algún miembro de la institución quebranta la doctrina, sus procesos y acciones transgreden la ley, es por eso por lo que todo miembro del Ejército, hombre o mujer, debe poseer carácter. Creo que hablábamos de eso en la videoconferencia de hoy. ¿Dónde está ese oficial? ¿Dónde está ese suboficial que si se le dan y se le imparten órdenes? Salida de la ley coloca su actuar, coloca su carácter, honor y patriotismo. Es el momento de que todas nuestras actuaciones lleven siempre un sello de nación. por lo anterior, todos los comandantes deben tener clarísima su misión principal, la del mando y el control. Y es aquí donde se enfoca la esencia del comandante. Todos siempre tenemos que tenerlo bien robusto en nuestra doctrina. Y frente a todo lo que nos está pasando quiero darles tranquilidad a mis queridos representantes y colombianos que me escuchan. Tenemos manuales, tenemos doctrina robusta, envidiable en el globo terráqueo. Inteligencia, manuales de inteligencia, manuales de inteligencia humana, manuales de contrainteligencia, manuales de recolección de información, manuales de guerra electrónica, manuales de preparación de inteligencia del campo de combate, manuales de inteligencia geoespacial, manuales de inteligencia de fuentes abiertas, manuales de recolección de información en las operaciones, manuales fundamentales del ejército, manuales fundamentales de referencia de nuestro ejército en todo lo que tiene que ver con inteligencia, manuales de campaña del ejército, manuales técnicos de esta institución. Algunos tienen todo que ver con la problemática de lo que hoy estamos viendo. sin más, mis queridos honorables congresistas, padres de la patria, no tengo nada más sino decirles que este soldado al que el gobierno nacional colocó hoy aquí y que tiene que dar estandarte allá, marcando con el ejemplo para que sus hombres lo sigan, estará defendiendo ese artículo 217 que nos enmarca en nuestra constitución. sin más, patria, honor, lealtad. ¡Ajú!